¿Qué pasa gente? Una vez más en mundo híbrido, Latinoamérica lo ha vuelto a hacer, ese extenso continente en el que el mundo de la acuariofilia y el acuarismo está en constante auge. Hoy os voy a hablar de un país que no me esperaba, un país que no he hablado antes de él, en el que el mundo de la acuariofilia, el mundo de la revolución y el mundo sobre todo los ciclios está súper presente. Sin mucho más, vamos a ello. Y es que compañeros, si hace una semana os hablé de un compañero mexicano que conseguía reproducir el Super Red Monkey, este que estáis viendo en pantalla, posiblemente el primer Red Monkey reproducido en este país. Y es que también hace un tiempo hablé del Red Mamon, también otro compañero y aficionado a este tipo de mundo, al mundo de los acuarios y de los híbridos, también consiguió reproducir este pez que estáis viendo en pantalla, un posible Red Mamon, un pez bastante similar a ese pez que tanto nos gusta aquí en este canal. Pero hoy ha aparecido por primera vez un país en el que no he hablado, ya que en otras ocasiones he hablado de Costa Rica, estos peces loro que también han sido reproducidos allí, fijaos en este vídeo. Pero hoy compañeros, el país que me ha hecho desempolvar de nuevo la cámara no es ni más ni menos que Puerto Rico, esa increíble isla y paradisíaca en medio del océano Atlántico. Y es que recabando un montón de información en base a este país, me he dado cuenta que el mundo de la pesca está bastante arraigado a esta cultura. De fondo os voy a poner algunos de los vídeos y ejemplos de la pesca que se realiza aquí en este país, pero es que la pesca que se lleva a cabo en este país, en Puerto Rico, no es una pesca común, es una pesca sobre todo de grandes ciclios americanos. Como estáis viendo en el vídeo que estoy poniendo en el fondo, es bastante habitual que en este lugar de aguas, tanto de marismas como riachuelos, como afluentes, hay un montón de una concentración de Amphilophus. Y fijaos qué ejemplares consiguen sacar de la propia agua, simplemente con una caña de pescar y un poco de cebo. Estos peces que estáis viendo en pantalla son auténticos privilegios, ya que tuviéramos aquí en España a todo lo que nos gusta este tipo de peces, tanto el Super Red Mamon como el Super Red Monkey, estos peces que estáis viendo valen perfectamente para este tipo de reproducción. Porque como podéis observar, el color que portan estos peces que sacan aquí con estas cañas estos compañeros, no es normal. Fijaos este color, bien podría haber sido este tipo de escama tan brillante y tan roja de cualquier Super Red Monkey criado durante años y durante décadas. Y es que es evidente que aquí hay un montón de hibridación entre midas. Estos midas no son al 100% naturales y muchos lugares donde los pescan son marismas y lagos artificiales creados por el hombre. Y esto que os enseño es bastante común en Miami, en Estados Unidos. Este tipo de lagos artificiales en donde la especie Amphilophus, incluso la vieja, y esto que estáis viendo en pantalla, el cicla es bastante habitual, pescarlo en estas zonas. Aquí esta persona lo que hace es pescarlos y meterlos en sus acuarios para disfrute personal, pero es que también hay una parte, digamos la más oscura, en la que estos peces son pescados y usados para consumo humano. Nos puede resultar un poco duro el vídeo este que os estoy poniendo en pantalla, pero es algo habitual. Al final nosotros los humanos comemos tanto carne como pescado y allí puede ser una dieta habitual. Pero fijaos chavales, amigos de Mundo Ibrido, fijaos el pez que el compañero se va a comer en filete. Ese pez yo pagaría ingentes cantidades por tenerlo en casa. Un pez que podría servir perfectamente ese macho para intentar la reproducción del super-end mamón. Un pez que muchos creadores taiwaneses pagarían grandes cantidades para añadirlo en la sangre de su linaje. Pero ya metiéndonos un poco en materia en el mundo de la aviación, lo primero de todo que os quiero enseñar los vídeos que me ha mandado de unos juveniles que ha conseguido reproducir el compañero de Puerto Rico, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Como siempre digo y por la privacidad de la persona no enseño a los padres reproductores. Yo sí los he visto y os vuelvo a repetir que es otro capricho de la naturaleza y la genética. Y aquí os enseño compañeros la primera imagen del ejemplar. Como veis es un pez gris. Es bastante habitual que salgan así de este color este tipo de peces hasta que no completen la mutación completa. Y como puedo observar en la foto, el compañero sabe lo que se hace en el mundo de la revolución, ya que el fondo de este acuario lo pone rojo. Creo que eso incentiva en el futuro a mimetizarse un poco, ya que lo he visto en un montón de criadores de Super Red Monkey. Y aquí os enseño ya una imagen del mismo pez pasado un tiempo ya en estado juvenil. Y como podéis observar, tiene ya un naranja bastante más bonito. Tiene un poco de perlado azulado en la letra dorsal y también la pupila y el ojo que no ha terminado de desarrollarse como es habitual en este tipo de pez. Y sin extenderme mucho más aquí, compañeros de mundo híbrido, os enseño al pez en un estado ya más adulto para que veáis simplemente y opinéis y vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Creéis que es un Super Red Monkey de verdad? ¿Creéis que es el primer Super Red Monkey reproducido en este bonito país, en Puerto Rico? Juzgarlo por vosotros mismos. Como siempre digo, opinar en los comentarios, decir qué es lo que pensáis. ¿Creéis que es oficialmente el primer Super Red Monkey reproducido en Puerto Rico? Si compañeros de Puerto Rico veis este vídeo, por favor, darle a me gusta, compartir, opinar y aquí sois bienvenidos. Pero es que aquí no acaba todo, chavales. Para que veáis el tipo de nivel que hay también en Puerto Rico, en el mundo de la acuarefilia y en este compañero, os voy a dejar con uno de los ejemplares que tiene un pez que para mí es uno de los mejores que he visto en toda mi vida, en el mundo de los híbridos. Un pez que me da igual catalogar, bien sea un Golden Base, bien sea un Canfa Classic o bien sea un pez tirando a Super Red Monkey, sea lo que sea, para mí es un auténtico espectáculo. Y como siempre digo, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita y ahora simplemente os dejo con el ejemplar. Adiós. 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 Adiós.